Dos cuerpos en estado de descomposición fueron hallados por la policía en la vía Colorado del Aromo, en el cantón Montecristi, provincia de Manaví. Las osamentas serían de dos adultos quienes aún no han sido identificados. Dos osamentas humanas fueron halladas por la policía en Montecristi, en el kilómetro 4, a un costado de la vía Colorado del Aromo. Los restos de dos personas presumiblemente de sexo masculino estaban en una zona despoblada. Sí, parece que es muertes violentas porque hay unos orificios en el cráneo igual, son de sexo masculino a primera vista, todo eso vamos a ir determinando. Al lugar conocido como Barranco Prieto llegaron personal de la DINASEC que realizó levantamiento de evidencia que permite identificar quiénes eran y las causas que provocaron sus muertes. La escena es una escena abierta, tenemos la parte de las prendas de vestir y prácticamente los huesos y las osamentas que se han encontrado. Por la condición, ¿cuánto tiempo se puede presumir que han estado en el lugar? No podemos determinar al momento, pero son ya varios meses porque hemos encontrado ya prácticamente en huesos. La Fiscalía anunció que peritos forenses estarán a cargo del proceso de identificación de los restos. No se ha podido encontrar documentación alguna en la que se pueda establecer las personas o los nombres de las osamentas. Según la policía, a la fecha en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, hay varias denuncias de personas reportadas como desaparecidas. Tenemos también cuatro denuncias de personas desaparecidas, entonces en este momento vamos a realizar todas las diligencias del caso para tratar de determinar quiénes son las personas y comenzar una investigación. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Goyi Delgado.